saludos nuevamente amigos soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene que ver con el mundo automovilístico y bueno como sabemos el director de cine James Juan está preparando otro remake de el auto fantástico y bueno como sabemos el director que dirigió las películas Aquaman y Expediente Weiren va a producir una nueva película basada en la serie de televisión de David Hasselhoff que va a estar ambientada en la actualidad y bueno vamos a hablar de aquello bueno bueno como sabemos el director James Juan está preparando ya otro remake del auto fantástico la famosa serie de televisión de los años 80 protagonizada por David Hasselhoff y bueno y todavía no se sabe cómo va a ser la trama pero va a estar ambientada en la actualidad y va y va a mantener el tono antisistema de la historia original bueno desde que fue estrenado por la cadena NBC en el año 1982 precisamente en el mes de septiembre de ese año el auto fantástico protagonizada por el famoso actor David Hasselhoff se convirtió en una de las series más exitosas de todos los tiempos tanto que hoy en día continúa siendo objeto de remakes y adaptaciones a pesar de que se ha hecho de que ya se ha hecho alguna la última fue una serie de televisión que fue protagonizada por un actor llamado Justin Bruning que no tuvo nada de éxito y bueno el último en apuntarse es el director James Juan que según avanza bueno Deadline prepara una película de su productora Atomic Monster con la colaboración de Spyglass Media Group actualmente el director está trabajando en la postproducción de Malgnan su nueva cinta de terror bueno todavía no se trascendió detalles sobre la trama pero si es completamente seguro que va a estar ambientada en la actualidad y mantendrá el tono antisistema de la versión original lo único que se sabe es que el guión va a correr acá a cargo de DJ Fixman guionista de videojuegos y bueno tampoco trascendió si David Hasselhoff va a participar de alguna forma esta cinta algo que ya hizo un nuevo capítulo de la serie revival que se estrenó en el año 1008 no sería extraño volver a verlo como Michael Knight ya que el actor ha declarado en muchas ocasiones que le gustaría mucho recuperar a este famoso y mítico personaje bueno como sabemos el auto fantástico giraba en torno a un detective que era dado por que era dado por muerto que con una nueva identidad ayudado por un automóvil inteligente llamado kit con trataba luchar contra el mundo criminal y bueno recordemos que este auto era precisamente un pontiac transa y era y bueno y se llamaba precisamente kit y eso quiere y su sigla dice quieren decir nai industrias y chusan bueno bueno y ahora con esto me despido adiós camifuera chao